¡Suscríbete! ¿Vos te acordás cuando él desapareció? Que dejaba toda esa nota, pobre Roxy, de Weyfield, que mandaba mensajes y estaba acá. ¿De quién? De un cuento, de eso, que le copió a un personaje de Weyfield. Ah, esa cosa de esos nombres. Yo me dejá, a mí me dejá. Yo sé que él era un tarado, pero me dejá... ¿Querés que yo lo vaya a trompear? ¿Querés que lo vaya, le tiene una cubetera ahí para decir que se hace el toro salvaje? No, no, Tucho, no, por favor, no quiero, no quiero. No le hagan nada. Pero sí es un degenerado ese tipo. No, sí, es una normal. Pero lo que pasa es que, viste, están Rosy, están los chicos. Valeria, viste, que es la hija de él, pobrecita, que culpa tiene. Alejo capaz que si se enteraba le pegaba. Yo... Lo único que te quiero pedir es un favor. Sí, ¿qué querés, Félix? No sé, me da como vergüenza. Pero, ¿cómo te va a dar vergüenza conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué te...? Que no tengo dónde ir, Tucho. Y es de noche y yo me escapé así nomás, viste, con lo puesto y me... Y no tengo dónde dormir. Yo no me puedo pasar la noche acá en esta camita. Pero, por favor, no hable más, Félix. Te quedás de la cama tuya. Yo mañana busco dónde ir. Pero, mi mamá, ¿qué me estás diciendo? Me estás ofendiendo. La cama es tuya, yo mañana le dejo un cartelito de Ñapola porque yo mañana muy temprano. Ah, ¿sí? Y vos agarrás y dormís, te quedás todo el tiempo... El... Ah, disculpame. No, 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 usala, usala. No, no. Usá, Félix, por favor. No, no. Gracias, Tucho. Pero gracias, Tucho, eh. No, no, tranquila. Dormís, dormís que tenés cara de cansada. Eh? Ahí tiene el agua, Sanguinetti. Ahí tiene el desayuno. Tranquilo, eh. No me despierta la señora, eh. Ah, quilombo. Que yo me toque a laburar. Vamos. Ay. Ay, Tucho. Te está yendo. Si me toque a ir a trabajar, te... Ay, perdóname, me la puse. La usé acá porque tenía frío. Me dice, ¿qué? No se ve esa otra. Yo tengo una camiseta blanca para ti. No, está, está, está. Está bien. ¿Cómo te voy a despertar? No, este... Me voy yo, entonces. No, no. ¿Qué te va a ir? Mirá la cara cansada que tenés. Son las seis y media de la mañana. Yo me voy a trabajar. Vos quédate acá a dormir tranquila que... Tuña Apuela no... No, no. Tengo miedo de traerte problemas. ¿Cómo me voy a quedar acá? Mirá, entra la dueña. Me ve. No, no. Yo le aviso. Vos no te das problema. Vos dormís tranquila que no pasa nada. Está todo lo que necesité. Está toda a tu disposición. Por ahí tiene la hora el número romano y yo mucho no lo entiendo. ¿Viste? No, no es chiste. ¿Que a qué hora la pongo? A nueve. Bueno, ahí está. A verdad no me te usufrué tanto este cuarto. No, fruta lo único que tengo es manzana. Este... Ahí te lo dejo al ganadero Baigorria que te va a cuidar. ¿Eh? Bueno. Gracias, tucho. Bueno. Bueno, me voy. Seguí durmiendo. Dale, que acá no pasa nada. Un barrio tranquilo. Chau. Chau. Por el cero. Qué raro que no haya salido lo mío lo que pasó en la televisión. 6.89. Qué desinformados que estamos. Por dos. Realmente. ¿Por qué no se fijan en policiales vos? No, puede ser. No, pero policiales no. Si no tienen más que ver con la... En espectáculo. Fijate en espectáculo que seguro salió ahí. Puede ser atrás. Ah, claro. Porque eres un hombre del espectáculo. Por ahí sale mañana. Ah, no está. Bueno. ¿El boxeo? Ustedes me están cargando de mí. No. No, porque parece usted que tanto hablamos del espectáculo. Usted también ahora dice que parecen un espectáculo. Mirá todo el diario. Usted también. ¿Dónde salió? Me fijé en todos los diarios. ¿Ahí qué tal? No, ninguno salió. No salió. Es que el periodismo está mal últimamente. Se fijan cosas que no tienen importancia. Poné 25 por 4. 25 por 4. 25 por 4. ¿Se partió? No, se partió. No se partió. Se salió. Che, lo que pasa es que los muebles esos que tienen ustedes son una barretada. Perdón, ¿no? Pero es una madera mala. Es una madera. No es mala. Lo que pasa es que es vieja. Tiene años de uso. Bueno, eso. Son buenos muebles. Sí. Pero antiguos. Bueno, pero Emilia, contá. Estamos acá a los íntimos. ¿Qué pasó? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con Benito? ¿No dormiste con Benito? ¿Haciendo cucharita? ¿Haciendo carlobón? ¿Algo pasó? No, vikingo, vikingo. No, lo que pasa es que cuando uno está dormido no sabe lo que hace. Se mueve para un lado, se mueve para otro. Se despatarró uno, se despatarró el otro. ¡Ay! Son las 8 de la mañana. El día recién empieza. Yo tengo que escuchar tanta taradez. ¡Pero qué cansancio, hermano! Bueno, Emilia, no es para que así te brote. Y te brote como se brota todo el mundo. Que bien. Se brota, se brota, se brota. La pasamos bien, ¿eh? Muy bien. ¿Los cuatro? Sí. Hacía mucho no nos juntábamos los cuatro. Es cierto. Y él estaba de muy buen humor, ¿no? Sí, se pone lindo. Ganó esta de buen humor Alejo, ¿no? Sí, me brillan los ojitos. ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a ir al final? ¿Se va a quedar? ¿Alguna chance de que se quede? No, no se va. Más ahora que es amigo con Panigasi, supongo que se va con menos culpa con la vieja. Claro. ¿Ahora no pensás hacer nada? Digo, decirle algo, que se quede, pedírselo. ¿Yo? Sí. ¿Y quién soy yo para pedirle que se quede? Ah, vale. Bueno, está bien. No tenés el título de novia, pero ¿y? Sos muy importante para él. Él te quiere. ¿O es que no te diste cuenta? Sos tonta. Ah, por favor. ¿Sabés una cosa? Me dijo que una vez que esté instalado me mandaba un pasaje. No. Sí. Sí. ¿Y qué le dijiste? No. Que no. Él quiere que me quede allá. Y yo le dije que no, que yo no puedo dejar todo e irme corriendo atrás de él. Bueno, bueno, Juli, no puedo. Perdón, ese es mi papá, ¿no? ¡Jorge! ¡Hey, hey, hey! Hola, hola. ¿Cómo andas? Hola, Juli, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Hola, mi amor. Bien. Juli, ¿por qué no vas? Yo ya te alcanzo. Ok. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Jorge. ¿Qué te pasa, papá? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Se me nota mucho? Sí. No, qué sé yo. ¿Viste? Yo nunca me llevé bien con felicidad. Vos sabés, me hice un montón de perradas, ¿no? Pero, no sé, ahora me parece que se me fue un poco la mano. No, no, Manfredi, no. Tengo platos, platitos. Platos grandes, platos. Platos. Tengo muchos platos. No, pero, no, una pava no se puede poner al fuego. Ay. Bueno, no sé, de todos los colores. Yo podría hoy, de acá dos horas más o menos, ¿usted está? Bueno, pero entonces, si no, hablo con su señora. Listo. Proxy. Bueno, tal vez, tal vez. Hola, mi amor. Ay, hola. ¿Qué pasa? Es más mal que te encuentro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Feli. ¿Qué pasó? Se fue de casa. ¡No! Sí. ¿Por qué se fue? Mi papá. ¿Tu papá qué? Se la quiso apretar. Pero, Dios mío, yo sabía. Pero tu viejo, ¿qué le pasa a tu viejo? Ahora tiene un ataque de locura sexual. ¿Qué le pasó? No, no, no es que le guste Feli. Todo esto para que se hace fuera. ¿Pero por qué hace esas cosas? ¿Por qué es tan turro? Disculpame que te lo diga. Pero, de verdad, ¿por qué es tan turro? Porque se quiso tomar la revancha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Ahora sabés dónde se fue? No. ¿Y vos? No, no. No, no. Dios mío. ¿Vos te das cuenta que yo me tengo que ocupar de esto ahora? ¿Vos sabés el teléfono de la prima de Feli? Bueno, vamos a buscarlo. Hagamos algo. Dios mío. No. Dios mío. ¡Gracias!